y humillación a Dios y dígale Señor aquí estoy no estoy aquí por casualidad, no estoy aquí por accidente estoy aquí porque ha sido tu propósito, tu voluntad Señor y me encuentro en este momento ante ti para reconocerte como Dios, como Señor he venido a adorarte, he venido a reconocerte, a exaltarte tu palabra dice que si tu pueblo se humilla delante de ti esta congregación, estos hermanos y amigos nos humillamos ante ti oh Dios hemos quitado nuestro sandal y a enseñar Dios mío de que tu voluntad, tu voluntad es hecha estamos pisando tierra santa porque tú estás aquí tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo aprovechemos ahora y pidamosle perdón al Señor por nuestros pecados no solo le digamos si en algo te he ofendido porque sabemos que hemos ofendido a Dios en este momento exprésele al Señor y si usted sabe en qué le ha ofendido muchas veces sabemos en qué le hemos ofendido otras veces le hemos ofendido sin darnos cuenta pero ahora en este momento aprovechemos y así como estamos dígale Señor te he ofendido en esto, en esto, en esto, dígale su lista al Señor te he ofendido dejando de hacer lo que tengo que hacer he pecado porque muchas veces me han dicho cosas y no la he hecho, no he obedecido te he desobedecido Señor, perdóname te he fallado, perdóname te he puesto en segundo lugar, perdóname te he puesto al final de mis prioridades, perdóname oh, hallelujah Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Si tiene tiempo que no llora ante Dios Este es un buen momento Deja esas lágrimas salir Que limpien tu alma Que limpien tu corazón Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Oh, nos humillamos Ante ti, oh Dios Nos humillamos ante ti Te pedimos perdón Perdona a tu pueblo, Dios Perdona a tu pueblo, Dios Perdona a tu pueblo Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu Dios Tú eres Dios Tú eres el único Tú eres el único Ahora yo voy a pedir que se pongan sobre sus pies Aleluya 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 Yo quiero que Meuri pase por aquí Representando a los jóvenes Heuer pase por aquí Representando todas las visitas De todos los lugares que llegarán a este lugar Aleluya Yo quiero dos jóvenes más Jordi, Ben, Sierra, come Please Cuatro jóvenes Cuatro damas Cuatro mujeres Cristina, pasa rápido Lice, pasa por favor Aleluya Alemana Marlene, pase Raisa, pasa Cuatro mujeres Representando a todas las mujeres de la iglesia Y cuatro caballeros Pasen cuatro caballeros sin tener que llamar rápido Please Cuatro hombres Aleluya 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 Falta un caballero No estoy viendo bien Ok Amen 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 Aleluya Falta un caballero Ahí, rápido Corra, varón Oh, aleluya Yes, 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 yes Vamos a levantar un clamor de guerra espiritual Van a ir algunos por este pasillo Van a caminar Como que estamos en guerra ¿Se acuerdan cuando el Señor mandó? Cuando mandaron a marchar Y dijo Marchen, 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 marchen Den vuelta por la ciudad Ustedes van a marchar Y solamente van a adorar a Dios Van a adorar a Dios Y mientras se adora Todo el pueblo se va a reunir A adorar al Señor Este es un clamor de intercesión Para que todo lo que está impidiendo La manifestación de la gloria de Dios Como ya Dios ha determinado Caiga ahora Cae en la vida Cae el pecado Cae la desobediencia Cae todo principado Que se opone a la gloria A la manifestación De la gloria de Dios Caminen por esos pasillos Guerreando Los que están en sus asientos Levanten su mano Y empiecen una guerra de intercesión Guerra de intercesión En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cae 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 en el nombre de Jesús Todo lo que se levanta Contra la juventud De esta iglesia Cae todo pecado Cae toda desobediencia Cae en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo lo que se levanta Contra la manifestación De la gloria de Dios Cae en el nombre de Jesús Lo que se levanta En los hogares Cae en el nombre de Jesús Todo lo que se opone A la gloria preciosa de Dios Que ha de ser manifiesta En el nombre de Jesús Victoria Todo lo que se levanta Todo lo que es una lucha espiritual Ahora Lo derrotamos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Queda derrotado Queda derrotado Todo espíritu del enemigo Queda desquebrantado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaramos victoria Declaramos victoria Dele un grito de victoria Un pueblo victorioso Cuando yo cuente Tres Grite un grito de victoria Y mientras damos Ese grito Caerá de tu vida Lo que está impidiendo La manifestación De la gloria de Dios Cuando cuente A tres Gritemos con júbilo Una Dos Y tres Un grito de júbilo ¡Victoria! ¡Victoria en el nombre de Jesús! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Victoria en el nombre de Jesús! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Victoria en el nombre de Jesús! ¡Oh! 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 ¡ Si quiere sentarse puede hacerlo, aleluya, 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 aleluya. Somos su pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Hemos pecados, necesitamos de ti. ¿Cuánto necesitan del Señor? Hemos pecados, hemos dejado tu camino y tu verdad. Nos humillamos, nuestra tierra sana hoy. Sana no, sana no, es el clamor de tu pueblo humillado ante ti. Sana no, sana no, es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sana no, sana no, sana no, aleluya. Somos tus hijos, reconocemos nuestro orgullo y nuestro error. Somos sus hijos y te pedimos hoy perdón. Sana no, ¿se lo saben? Dígalo conmigo. Sana no, es el clamor de tu pueblo humillados ante ti. Clámano, sana no, sana no, Señor, sana no, es el clamor de tu pueblo humillado ante ti. Sana no, sana no, es el clamor de tu pueblo humillado ante ti. Sana no, sana no, sana no. Sana no, sanano, sanano, Señor, sana no, sana no. Sana no, invocamos hoy tu nombre humillado ante ti. Que tu luz nos alumbre para honrarte a ti, Señor. Sánanos, sánanos, es el clamor de tu pueblo humillado ante ti. Sánanos, 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 es el clamor de tu pueblo humillado ante ti. Sánanos, sánanos, sánanos. Sánanos, 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 sánanos. Prábanos, Señor, límpialo, prepáranos para lo grande que tú tienes. Este elemento es sobrenatural, pero tenemos que estar sano, limpio, transformado. Sánanos, sánanos. Todavía, hermano, si con algún otro hermano aquí en la iglesia ha tenido una diferencia, ha ofendido o le han ofendido a los pastores, no dejes pasar un día de Dios como este. Pueda interrumpir el culto, la canción, el clamor, y vaya y dale un abrazo. Pídale perdón. Límpiate. No dije que la gloria de Dios, que ha de descender en tu vida, en mi vida, que la gloria de Dios no llegue por alguna diferencia, aún por la falta o los pecados ocultos. Sánanos. Abanda la vaca ya. Límpialo. Oh, limpia el terreno, el piso. Lava el santuario, lo techo. El parqueo. Aún más, si Rudy me puede enviar dos, sugiere, que en la unción de Dios, vayan a las afueras orando y tocando por las persianas, poniendo las manos en el nombre de Jesús y un paseíto por el parqueo también. Queremos la unción completa en este lugar, en todo el Estado y en este clamor que nuestro hermano Rudy va a dirigir para atar, para reprender, para que Dios tenga el control en plenitud de todo, toda inmundicia, toda malicia, todo plan del enemigo sea hecho pólvora. No que vaya a los cerdos, a otro Estado. No que nada más los saque de esta iglesia, a donde haya un evangélico que no llegue tampoco. Sino al abismo, lejos, donde nadie lo sienta. Y que haya un ambiente de gloria, abanda la basequía. ¡Oh, que la columna de fuego se ancle en el centro de estos cinco días grandes de Dios! O sea, la escalera también y este pueblo pueda subir y tocar los ángeles, bajar y partir liberación y vuelven y suben a la presencia de Dios. Nuestro hermano Rudy con el clamor. ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Estemos en pies, hermano, y vamos unidos con él. Ellos van a dirigir, pero la iglesia en pie de guerra, activa, guerreando. Bendiciones. Cinco días grandes de Dios se inician hoy, hoy domingo, veinticuatro de agosto. Cinco días grandes de Dios. Cinco días donde estaremos buscando la victoria de Dios para cada uno de nosotros. Y hoy es como la premier de esos cinco días grandes de Dios. ¿Qué se hace en la premier? En la premier se hace las regulaciones de lo que va a suceder. Y esperamos que aquí va a suceder cosas grandes y maravillosas de Dios. Amén. Así es que mi esposo va a dirigir esta oración. Amén, mis hermanos. Mientras estábamos ahí, este es un momento, un ambiente muy especial. Hay que aprovecharlo. Hay que estar conscientes primeramente de lo que se está haciendo. Y aquí se está haciendo algo que está causando un impacto en los aires ahora mismo. Es un ambiente donde potestades están sintiendo ese impacto que estamos haciendo a través de la humillación. aleluya, aleluya, aleluya. Jehová está atento a nuestra oración. Él dice, en el Antiguo Testamento la gente se rasgaba, se echaba ceniza, se revolcaba en la tierra y hacía toda clase de sacrificio. Pero Dios les dijo algo importante y la pastora decía, lo importante es hacer el sacrificio dentro del corazón. Rasgarnos el corazón por dentro. Aleluya. Dejar que ese corazón se vuelva un corazón sensible. Un corazón tierno a la palabra de Dios. Un corazón que escuche la voz del Espíritu. Aleluya. Y yo creo que el Espíritu Santo está hablando ahora en este momento. Aleluya. Solo quiero leerles tres versículos. No lo busquen. Decía el salmista David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Aleluya. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. Ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que te guarda. Oh, Emanuel. No se dormirá el que te guarda. Oh, Emanuel. No se dormirá, oh familia Guzmán, el que te guarda. No se dormirá, oh familia Tineo, el que te guarda. No se dormirá, oh familia, la quien sea. Ponga su nombre. Ponga su nombre. Dígale, Señor, vengo delante de ti, Señor. Ya no alzaré los ojos a otros montes, a otros lugares. Alzaré mis ojos a ti porque sólo en ti, Señor. Sólo de ti dependo. Oh, humíllese en este momento y digamos al Señor, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Abra su boca. Abra su boca y comience a aclamar a Dios. Señor, mira el propósito por el cual estamos ahora intercediendo, haciendo este culto, Señor, de humillación. Señor, nos humillamos como un solo cuerpo, Señor, delante de ti. Nos humillamos, Señor, para que tu shequina nos cubra, Señor, en este lugar. En estos cinco días que vamos a tener, Señor, celebración a ti, Señor, en este momento, Padre, intercedo, Padre Santo, por esta celebración, Señor. Tu palabra dice que nosotros tenemos la autoridad de atar y desatar. Aleluya. Yo vengo confiado en esa palabra, Señor. Y me uno a este pueblo, Dios. A todo, todo espíritu satánico que se mueva en el norte en el nombre de Jesús. A todo, todo espíritu que quiera impedir que la gloria tuya, Señor, se manifieste en el sur. A todo, todo espíritu, Señor, que quiera impedir en los aires que se mueva tu gloria en el este. A todo, todo espíritu, Señor, que quiera impedir que tu gloria, que tu espíritu de salvación se ate en el oeste. En el nombre de Jesús, ahora, Padre, desato un espíritu de sanidad. Desato un espíritu de salvación. Desato un espíritu de unción, Señor, que queme todo pecado, Padre, que queme todo mal pensamiento, Señor. En el nombre de Jesús, desato, Señor, tu gloria quemando este lugar, literalmente, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Desato, Señor, un espíritu de santidad, Señor. Aleluya. Desato un espíritu de santidad en el nombre de Jesús, ahora. Señor, desato un espíritu de sed, de comezón de oír tu palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. Todo espíritu altivo, Señor, queda pisoteado por tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu manifestación, Señor, en estos cinco días de aniversario, de celebración a tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. La iglesia casi está llena. No ha comenzado el primer día grande de Dios. Y bueno, Dios que vaya orando de dónde va a sacar porque vamos a tener que, yo creo, poner pantalla gigante afuera también. pero queremos que todo el pueblo pueda recibir bendiciones de Dios, palabra. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos visitan, los amigos en especial que nos visitan. ¿Cuántos amigos tenemos humillándose ante la presencia de Dios en este día? Los amigos, bendecido, un aplauso bien fuerte. los amigos han reconocido, han sido empatados y están metidos en la gran fiesta cinco días grandes de Dios para rodar. Santo Dios, ¿cuántos de los hombres tienen bandera azul? Levanta la bandera y sube la bandera y mueve la bandera y a la santo, ay, ay, ¿cuántas de las mujeres tienen bandera y la levantan al Señor? ¡Santo! Esa bandera anda junta con la Biblia. Como no hay que preguntar que los evangélicos andan con la palabra de Dios, con la Biblia, si la Biblia que usted está usando es el teléfono, pues sume el palito de la bandera, hágale una con cinta al teléfono, pero cada noche de los cinco días tiene que traer su bandera porque haremos fiesta. ¿Cuántos suben la bandera? ¡Santo Dios! No nos la dejen que con júbilo alabemos al Señor. ¿Cómo no estar de fiesta? ¿Cómo no hacer cosas grandes para Dios si Dios lo que hace para mí es grande? En estos cinco días tener mis hijos desde Atlanta esas estrellas apoyando Mela de pie Heuer de pie y la rubita Bislerky de pie que la conocen y que en el día de ayer estaba de cumpleaños un aplauso bien fuerte y thank you y mis hijos dominicanos que también están aquí con santo si Dios hace tantas cosas grandes ¿cómo no hacer el próximo año? así que ahí dice Don Quindona nos vamos para allá a celebrar más grande para Dios ¿cuánto dicen? ¡Amén! y desde Santo Domingo uno en el Espíritu y en presencia y otro en el Espíritu pero vamos a quedar un poco porque mandó un video una felicitación un saludo nuestra hija de Jack de Santo Domingo y no pudo se pudo hacer los trámites para que se entrara pero ella está en el Espíritu está orando está en comunión y está sintiendo lo que estamos sintiendo nosotros pero en este día si tenemos un unido de Dios un casi bueno eso es lo último que se puede decir pero si un pastor Dios lo ha bendecido ser un ministro lo ha ungido se ha preparado en la palabra ha hecho su instituto bíblico es un adorador un músico para Dios casi ya se gradúa profesionalmente es lindo como los míos también hermoso así una estrella y dejamos ante toda la iglesia y ante Dios a nuestro hermano Brainy Manuel cantando y alabando al Señor Aleluya que bueno que estamos aquí en la casa del Señor Aleluya en su presencia para estar con Él disfrutar de de las cosas que Él nos ha dado Amén quiero que los que se sepan esta canción la canten conmigo Gloria a Dios mi Cristo mi Rey nadie es como Tú toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor consuelo refugio torre de fuerza y poder todo mi ser lo que yo soy nunca se es sediado cante al Señor toda la creación honra y poder majestad sea al Rey montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre canto con gozo al mirar tu poder por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das Señor Aleluya mi Cristo mi Rey nadie es como Tú toda mi vida quiero exaltar las maravillas las maravillas de tu amor consuelo refugio consuelo refugio torre de fuerza y poder todo mi ser lo que yo soy nunca se es sediado raro fuerte canta al Señor toda la creación honra y poder majestad sea al Rey montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre canto con gozo al mirar su poder por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das cante al Señor toda la creación honra y poder majestad majestad sea sea el rey bondes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre canto con gozo al mirar su poder por siempre por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das incomparables promesas déjala de lo incomparables promesas promesas me das una vez más incomparables promesas me das Señor aleluya santo Dios aleluya alabado Dios el tesoro el hijo de mi amada hasta está llorando yo creo tirando fotos ya no llora como yo ya que y que bendición hace Dios y cosas grandes más que han pasado que Dios me haya regalado en la fiesta de los cinco años cinco días grandes de Dios ser bueno tenía que haber traído la otra bandera ciudadano americano en esta semana tenemos que doblarlo por diez días hermano hay que hacer cosas grandes para Dios porque Dios hace cosas grandes para los que trabajan para él para los que confían en él para los que se rinden a él para los que sufren por la causa de Dios alabado Dios aleluya y si le digo la otra sin saber pero lo que Dios hace eso pasó hermano cuando yo llegué a este país en el trabajo donde estoy habían como seis o siete empleados todos hablaban inglés y dirigían y yo bueno aquí si está difícil yo no sé si Dios me dio la lengua bueno como yo doy lengua de chino de todos los idiomas te voy a hacer hablar inglés en el espíritu en el deli en el supermercado llevamos nueve años no nos han llamado por el micrófono de los que cometen ofensa diferencia errores fulano a la oficina al cuartito donde aprieta en nueve años si me llaman tal vez ha sido para sumarle hay que darle algo más por lo que usted está haciendo cuánto adoran al señor cuánto engrandecen y alaban al señor y hoy por ese testimonio la empresa es una de las mejores patrocinadoras del programa y del logo de nuestra iglesia bendecido para bendecir y a su nombre hay que hacer cosas grandes o no hay que hacer cosas grandes terrible vamos a dejar a nuestro hermano Manuel así mismo en pie si algunos quieren sentarse un clamor que Dios tome el control el dominio use como nunca lo soñaron o antes a nuestros predicadores a nuestros artistas a todo cuanto vayamos a ministrar en estos cinco días que sea una unción Dios hablando al pueblo oremos y tomémonos de las manos junto a nuestros hermanos que yo les continúe bendeciendo queridos hermanos la palabra dice en Jeremías 3 33 1 en adelante dice la palabra de Dios vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez permítame 33 2 en adelante así ha dicho Jehová que hizo los cielos y la tierra Jehová que la tomó para afirmarla Jehová es su nombre clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces cuando hablamos de clamar hablamos de llamar a alguien dirigirse a alguien llamar la atención de alguien nombrar algo es decir llamarlo por su nombre como hizo Dios cuando llamó a la luz día y a las tinieblas noche queridos hermanos hay tres cosas que nos deben animar a clamar a Dios si tú llamas a una persona y no responde tú la vuelves a llamar e intentas de nuevo si no te contesta deja de llamarlo porque no contestó pero otra vez Jeremia dice en el 33 3 dice que yo te responderé eso debe animarnos a clamar a Dios en el salmo 91 15 confirma esta verdad se reafirma la verdad de que si clama él me responde me invocará y yo le responderé con él estaré yo en el día de la angustia lo libraré y le glorificaré el problema es cuando no nos responde Dios no es problema del cielo si no es el problema es aquí en la tierra así que nosotros tenemos que concientizarnos animarnos y unirnos a este clamor para que podamos presentar los que van a participar como predicadores cantantes ministerio de la iglesia en fin a todos para que la gloria de Dios esté y permanezca en este lugar señor te damos gracias señor te bendecimos señor porque tú eres todopoderoso señor tú eres fiel señor oh tú eres un Dios omnisciente señor que todo lo sabe señor omnipresente padre santo omnipotente señor todopoderoso señor presentamos este clamor señor a todos los predicadores señor a los que vienen de afuera señor que tú le des una palabra fresca señor oh señor en el nombre de Jesús señor que tú los uses de gran manera señor no con una predicación planificada señor sino que tú hables señor por medio de tu palabra señor en el nombre de Jesús señor gloríficate señor sana salva liberta señor porque creemos señor de que tú respondes señor a un pueblo que te adora señor en el nombre de Jesús señor te alabamos y te bendecimos señor que cada cantante señor cante señor con unción señor en el nombre de Jesús con tu corazón señor en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesús señor que puedan señor las almas señor que van a venir señor a estos cinco días grandes tuyos señor que puedan señor sentir señor tu refugio tu apoyo señor en el nombre de Jesús y que puedan conocerte Padre Santo porque todo esto señor es para bendecir tu nombre y glorificarte señor en el nombre de Jesús señor amén gracias señor aleluya gloria al señor seguimos adorando al señor y glorificándole yo no tengo que decir muchas cosas yo estoy contenta después de unos años sin ver a mi a mi hijo una bendición desde que nació ha sido una bendición desde el vientre ha sido una bendición aleluya y él me va a acompañar a cantar esta alabanza que ahora voy a hacer para el señor aleluya así como las aguas cubren el mar la tierra llenarás con tu gloria así como las nubes anuncian que vendrá la lluvia la lluvia de tu misericordia la tierra cantará y el cielo se abrirá y lloverá y vendrán nuevos cambios vienen ya y el amor nos cubrirá cuando lo creen eternamente hoy llueve tu gloria hoy llueve tu gracia hoy tu amor nos lloverá hoy llueve tu gloria hoy llueve tu gracia hoy llueve tu amor nos lloverá tu amor nos cubrirá hoy llueve hoy llueve tu amor nos lloverá así como las aguas cubren el mar te adoro Jesús la tierra llenarás con tu gloria así como las nubes anuncian que vendrán la lluvia de tu misericordia la tierra cantará la tierra cantará y el cielo se abrirá y lloverá y vendrán nuevos cambios vienen ya y el amor nos cubrirá eternamente hoy llueve tu gloria hoy llueve tu gracia hoy tu amor nos lloverá levanta la bandera y dígalo conmigo hoy llueve tu gloria hoy llueve tu gracia hoy tu amor nos lloverá otra vez dígalo conmigo hoy llueve tu gloria hoy llueve tu gracia hoy tu amor nos lloverá tu amor tu amor nos cubrirá y hoy lloverá tu amor nos lloverá un mundo nuevo donde no haya diferencia que todo sea amor tu amor nos lloverá dele la mano a su hermano y dígale un mundo nuevo donde no haya diferencia y todo sea amor su amor nos lloverá y hoy llueve y hoy llueve tu gloria hoy llueve tu gracia hoy tu amor nos lloverá aleluya hoy llueve hoy llueve hoy llueve tu gracia hoy llueve tu amor nos lloverá tu gracia no cubre señor cubre enmanuel tu gracia cubre enmanuel tu gloria tu gracia tu gracia tu amor nos lloverá oh gloria a Dios hoy llueve tu gloria hoy llueve tu gracia hoy tu amor nos lloverá tu amor nos cubrirá hoy llueve tu amor nos lloverá un mundo nuevo donde no haya diferencia y todo sea amor su amor nos lloverá un mundo nuevo donde no haya diferencia y todo sea amor su amor nos lloverá llueve Jesús aleluya alabado Dios llueve hace rato que ya Dios le dio la orden no a dos soldados romanos de eso sino a dos soldados del ejército celestial abriendo la puerta del cielo para que llueva uncio para que llueva presencia para que llueva santificación transformación para que lluevan los dones del Espíritu Santo no importando no importando en la cultura donde esté que esos dones los frutos del Espíritu tú también sea el centro alabado Dios de nuestras vidas y esta victoria son peleadas porque la primera llamada que recibo en la mañana es que uno de los compañeros no responde al teléfono se fue para ese de paranda y no llegó al trabajo y el encargado y el responsable del fin de semana soy yo y el manager general nunca ha trabajado los domingos nunca se acerca y Dios lo tocó para que tomara el control hoy y yo pudiera estar aquí en victoria en este día hermano hay algo grande hay algo sobrenatural si tal vez tenga que salir antes para darle la manita ya que Dios lo tocó para dármela a mí y ganarle esta victoria pero yo creo que si no sigue él aunque el otro esté medio caliente lo van a hacer vomitar y va a tener que llegar yo creo porque la presencia y el ambiente de Dios Santo Dios y así para que los dones cerramos nuestro amor se hagan manifiesto en toda esta iglesia en todo el estado y más allá queremos meternos en la senda antigua en plenitud una iglesia de columna que alumbra el estado todo Estados Unidos y más allá de la frontera nuestro hermano Richard entra de lleno al clamor junto al pueblo por un una sábana un fulgón todo lo que pueda romperlo de presencia de dones de la autoridad que cuando un un miembro de la iglesia de Manuel hable por ahí se siente en parte que Dios está en su vida recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo póngase de pie por favor y vamos a aclamar al Señor que nos siga llenando de su poder y hay gente que se pregunta ¿por qué no siento este poder en casa? yo creo que tenemos que desconectar el switch y dejar que el wireless de Dios se conecte a la señal y estás en un buen sitio para recibir la señal que viene de lo harto y cuando tú hagas eso vas a sentir el poder de Dios en tu casa en tu trabajo en tu escuela en tu carro Padre te adoramos te damos gracias Señor por el sacrificio de la cruz gracias por enviar a tu hijo a morir por nosotros Señor te damos gracias por resucitarlo de entre los muertos Señor así como tú levantaste a tu hijo has levantado una iglesia Señor te damos gracias por confiar en nosotros Señor y ahora Señor venimos desatando un espíritu de guerrero del ejército de Jehová sobre el pueblo queremos recibir tu unción Señor tu revelación Padre te damos gracias nos escondemos bajo el mando de tu justicia Señor nos escondemos bajo la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros Señor que nos hace acto para estar aquí delante de tu presencia Señor levanta Señor y quebrantamos todo espíritu como se llame que quiera quitarnos la unción lo quebrantamos y lo atamos y lo echamos al fondo del mar y de allí nos sale hasta el juicio final Aleluya atamos todo espíritu que quiere atrasar a la iglesia lo atamos y lo echamos en el fondo del mar en el nombre de Jesús desatamos un avivamiento sobre tu pueblo Señor un avivamiento sobrenatural Señor en el nombre de Jesús que los que vengan que no te conozcan Señor tú tengas misericordia así como la tuviste de nosotros y te rebeles a ellos por el Espíritu Santo Señor te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia Señor Amén y Amén Gloria a Dios pueden sentarse amados hermanos y vamos a pasar a las ofrendas le invitamos de corazón hermanos con la sensibilidad de Dios ha sido una bendición tremenda súper especial la manifestación de ofrenda y estamos alcanzando la meta pero queremos que el pueblo se deje tocar aún más que demos como dijimos el doble de los sobre amarillos con amor para Dios para que vida puedan alcanzar la salvación queremos bendecir y honrar con doble amor hermanos con doble apoyo a nuestros hermanos misioneros predicadores cantantes todos los que van a ministrar queremos honrarlo respaldarlo bendecirlo para que sigan hacia adelante y bendigan su familia le agradecemos de corazón la mejor ofrenda nos quedan dos domingos queremos cerrar con un banquete fiesta alegría fuego artificial no sé si alguien va a traer pero algo especial cerrar el 31 en abrazo por la gran victoria en Cristo aquí están las ofrendas de la iglesia los diezmos y los hermanos pueden ir pasando en lo que ya le entregamos nuestra pastora pero queremos decirle dos o tres cositas ya en lo que los hermanos usted deposita su diezmo su ofrenda su sobre amarillo ayúden nos respalden y como todos los hermanos estamos en un día de sanidad de limpieza es bueno decir y como yo he pedido tanto en estos tres meses es bueno decir que aunque hemos hecho muchas actividades hemos pedido de manera personal nada más hemos hecho la la dirigencia pero yo no toco no guardo ese dinero hay un comité especial de la iglesia y todas las actividades y todo lo que ustedes han ofrendado todo lo que ustedes han hecho está ahí y hay su récord y al final de la actividad se le dará informe desde el primer centavo hasta los últimos mil dólares que algunos vamos a dar para el cierre todos estará declarado ante la presencia de Dios y con el temor de Dios pondremos algunas circulares para que vean como se distribuyó la ofrenda que ustedes dieron del alma del corazón para los cinco días grandes de Dios como estamos sanándonos y el enemigo a veces puede traer cualquier prejuicio pero el hermano se ha hablado de dinero todo eso va a un lugar como va el diezmo como va en el fondo de la iglesia para ayudar la finanza de la iglesia el movimiento del banco pero no es tocado para nada que tenga que ver con la iglesia solo para los cinco días grandes de Dios para este estado es bueno decir algo rápido así porque si alguien iba a dar uno yo sé que ya va a dar cien o cincuenta santo Dios y eso nos mantiene sano uno con otro también hermano el miércoles cooperemos toda la iglesia nosotros como una misma persona con amor recibimiento a los amigos a los hermanos como dije en unos días pasados si hay que ayudarlo a pie del carro si hay que encaminarlo una cortesía algo de Dios en todo hermano el asiento no 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 venga usted yo quedo parado la cartera en las manos para que todo el pueblo pueda acomodarse si un hermano se mete en gozo una visita de la iglesia lo ve lleno de poder de Dios en el espíritu nosotros si no está lleno también atento a la cartera para velar por el amigo por el hermano porque en medio de todo este fuego y de toda esta situación y el impacto de la ciudad y el abarrotamiento tenemos y mientras otros se llenan otros velamos cuidamos todo para que Dios y estos cinco días sean de excelencia pongámonos a las manos de Rudy aunque usted no haya sido elegido como un hiel no 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 yo estoy dispuesto esto es para Dios y yo soy de Dios díganme lo que haya que hacer a las manos y a la disposición se le quiere Dios le bendiga y nuestra hermana pastora Gloria a Dios Gloria a Dios que culto más diferente verdad y que gran bendición nos gozamos en ver a cada uno de ustedes a los amigos nuevamente gracias por estar con nosotros y los que están en internet les bendecimos también quiero los que llegaron tarde el pastor estaba acá pero fue a llevar al predicador que está desde Argentina a Conérico y ya el miércoles estaremos empezando nuestro grande cinco días grandes de Dios para Roda Island muchos pastores han confirmado su presencia muchas visitas pero nos interesa que aparte de la presencia del Espíritu Santo que estará aquí cien por ciento que usted los hermanos de la iglesia vengan porque la fiesta es nuestra imagínese usted una fiesta y que el que cumpleaños esté durmiendo o que esté para otro lado eso no tiene sentido entonces es para nosotros gozarnos y vienen a gozarse con nosotros podamos podemos traer amigos porque va a haber palabra de Dios los cantantes de diferentes lugares que vienen van a ministrar al Señor pero lo importante que ustedes nos gocemos celebrando estos 19 años ¿está bien? amén gracias hermanos por sus oraciones por la boda estuvo muy preciosa gracias al Señor y oremos